Vamos a verlo, vamos a verlo, a ver qué sale, o sea, trailer, teaser, lo que sea A lo mejor es lo que se filtró Vamos a verlo Ojo Ojo, doce, rock La mansión Wayne Oh, los dos barris La mansión Vamos que la tengo fuera ya La tengo en la mano Hostia, mira, esto me gusta Guapo el grande, tío, ¿no? Mola, mola Taza, tío Tremendo Hostia Mira el pau, el pau Hay dos clases Dos clases y una super girl Y super girl Pero enseña, bandas, me cago en Dios El Batmóvil Batmóvil El Batmóvil Joder, joder, que barbaridad Me mola mucho, me mola mucho